Tengo que coberta, lo que sea, ponelo, ahí está Secuestramos al burlo de la fortuna Hola, soy Lina, estamos otra vez en Minecraft y les traigo un nuevo episodio de la serie anormal La serie del tema normal en Minecraft con Dani, hola Dani Hola, ¿qué haces ahí, chocolate? Eh... ¿por qué no voy a saber esto aquí? No dije que no estaba ahí, pero sé que por qué no estaba No, toma una galleta Gracias Me voy a comer tu galleta ahora, de hecho Cuando me... toma una galleta Bueno, está bien, gracias Pero bueno, chicos, no olviden dejar muchos likes para más videos de esta serie en el canal Si no están suscritos, los invito a suscribirse tanto a mi canal como al de Dani Como al del resto de los chicos que los tienen en la descripción Y estás listo para continuar con la Operación Burrito Operación Burrito Ok, para los que no saben qué es, chicos, básicamente lo que vamos a hacer es que descubrimos que a Hugo se esconde los diamantes del team Sí, bueno, en realidad los diamantes de él, pero ahora son del team Sí Los esconde en su burro Así que la Operación Burrito, hashtag todos Operación Burrito Consiste en robarle al burro No le vamos a robar los diamantes De hecho, le vamos a robar al burro entero Nada más para que sepa que no puede escondernos cosas ¿Estás listo? Operación Burrito Chicos, eso, no vayan a decirle a Hugo que le robamos al burrito Eso Acá, ven, acá les voy a mostrar Miren ¿Ven? Tiene los diamantes Antes sabés que tenía una espada ¿En serio? Y ahora no está ¿Se la robaste? No Entonces sabés que puede ser que se la haya llevado el... ¡Ah! ¡Maldito burro! ¿Están manejando al burro? Sí ¿Ah? El maldito burro me... A ver, déjame manejar al burro Ay, él quiere ir en burro, toma Jejeje Eres feliz Vení, ¿no? ¿A dónde vas? Cerré las puertas para algo Pasá, pasá A ver, hay que bajar Y ese es el... Eres ya feliz Voy para aquí ¡Ah! Ven, ven, por aquí ¿Por dónde? Ya estoy abajo, no sé dónde estás Pero yo ya caí Caí muy lejos Estoy bajando con el burro, no se lo quiero matar Ay, mi amor, hay una ovejita Quiero esquilarte Ya estoy ¿Dónde? Abajo con el burro Abajo de la puerta de casa Pero tenías que ir por el otro lado, Daniel Ah, ah La operación burrito era para el otro lado Sí, pero quiero... Voy a girar Sí, claro Yo estoy girando Formas de decir que se fue para cualquier lado No, yo me voy a ir al lugar donde es la operación burrito Voy para allá ¡Ah! Te caíste en una cueva, ¿verdad? Sí Ok Vale, estoy en el... Estoy... Sí, atenté Tepenilcobax Mira, aquí hay una oveja monja Ay, ovejita, me gusta Bueno, te sigo, vamos Espera, para que me perdí ¿Dónde estamos? Estamos justo detrás de la pirámide Vení, vení, era por acá Sí, lo sé Era por acá Entonces, ¿para qué me preguntás? Porque me gusta ponerte a prueba Tendría que haber traído nuestro caballo, ¿no? ¿Qué? No, 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 porque deja huellas Ah, bueno, si vos decís... En Minecraft ¿Qué? Huellas En Minecraft Sí, en la nueva versión así Ah, bueno Vení, mirá Ok ¿Acá? ¡Ah! Eh... sí ¿Cómo le llamamos al burro? ¿Burrito? Por eso es la operación burrito No, pero si se es burro de la operación Bueno, pero porque se llama burrito Ah No sé, qué sé yo que no prepararle al burro Ay, no, no, no Pará, no encuentro dónde fue que lo hicimos ¿Aquí? 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 ¿A TTP? ¿Lo encontraste? Sí ¿En serio? Sí, la TTP ¿En serio? ¿A dónde? Sí, ¿no? Ay, mirá, sí, ¿dónde estabas? Aquí, al lado tuyo ¿O dónde me fui yo? ¿A la tuya? Ahí está el lago Ah No, el otro Ah Bueno Vení, mete al burrito Ahí está ¿Sabes que no tengo? ¿Tenés bloques? No me dejas meter al burro Esperá, porque capaz que es demasiado necesitado A ver Ahí está Ok Sí, sí, tengo bloques Ok, necesito que cierres todo ¡Ay! Te escapo ¡No, burrito! Burrito malo Burro malo Vale, pero tengo bloques Ah, sí, sí, sí Sí, lo que sea Tengo el cover Lo que sea, ponelo Ahí está Secuestramos al burro de la fortuna Ahora venid, tenemos que ir a casa Es que te reyes Es un burro secuestrado ¿Y qué hiciste? Bueno, nada, secuestro a un burro Porque tiene diamantes adentro Ok, vamos Pará, porque ¿sabés qué quiero hacer? Mi maldad La maldad a veces me rompe el corazón ¿Sabés qué quiero hacer? ¿Secuestrar más cosas? No No porque secuestrar está malo Solo porque este tiene diamantes Y que nos ocultaron Eh No, ¿sabés qué quiero hacer? Quiero hacer una terraza en nuestra casa ¿Para secuestrar más animales? No Ah Pero una terraza de estas tipo Como si fuese arriba de todo ¿Para secuestrar animales? No Ah Vení A ver Voy a ver porque creo que en un cofre yo había dejado el material Qué aburrido Esto no es ¿Qué? Porque eras una oveja Esta ¿Por qué no? Acá hay concreto negro Espérame que estoy Acá hay más concreto negro Acá hay esto Ok, acá tengo cosas que necesito Vamos para arriba de casa Tengo una idea ¿Qué? Para seguir luego con la operación burrito Luego te la diré ¿Decimela ahora? No ¿Por qué no? Sí Sí ¿Sí o no? Sí ¿Qué? Si Agus no sabe dónde está Le mandamos notas Dándole coordenadas No O le mandamos una nota a Melina Diciéndole dónde está Que tenemos secuestrado al burro de Agus No, ¿sabes lo que podemos hacer? Diciendo que somos la abuela Rita ¿Sabes lo que podemos hacer también? Eh, sí O, o No sé No sé qué iba a decir Está bien Sí Lo puedo decir Mira, te explico el plan malévolo, ¿sí? A ver Ahora Después Bueno Ahora después Después Me tiene que atrabajarlos Haciéndose de tonto Sí, sí Sí, sí, sí Encima dice Mira A ver Si quieres te pico este hecho No, mira Pues no, de nada Mira Enviamos una carta a Meli Diciendo que somos la abuela Rita Sí ¿Vale? Que hemos secuestrado al burro de Agus Sí ¿Vale? Y que va a tener que hacer algo Para que se lo devolvamos Ok Anda A decir Anda a dejar la carta así No, ahora no Ahora no Tengo que pensar Cual es la tarea Que le tengo que dejar Bebelina No me 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 ¿Por qué te estresaste si no hiciste nada? No No Sí, cueste un burro Mi Me Me Mira Mírame a los ojos chocolatosos Mírame a mis ojos chocolatosos Mira, te gusta acá como tener una pequeña terracita Sí, es contigo así Ah, qué tierno Mírame a mis ojos chocolatosos Estoy estresando Vení Vamos a dormir Ah, me quedé afuera Pará, Daniel Ahí está No Salí delante mío Que no me dejás dormir Ahí está, vení Ay, qué día de hoy Interesante ¿Viste? Esperá Ey, sí Igual sí Ponle el cartel de la abuela De qué es la abuela ¿A dónde? Toma En la casa de Meli Tengo un cartel ¿Y qué? ¿Lo pongo yo vos? ¿Me voy a poner? Ah, bueno Yo ahora voy Yo ahora voy Eh, voy a subir acá Ok Voy a ponerle vallas Primero lo primero La seguridad Maldita sea Dejé abajo mi Mi mesa de crafteo Vale, pero se lo pongo a la puerta ¿O dónde? Sí Sí A la puerta ¿A August o a la abuela? No, a Melina A Melina Sí que pongo Hola No, hola no Soy la abuela O mi hijita Sí, mi hijita No digas que son la abuela Mi hijita tengo el burro Tengo el burro de los diamantes Chicos, ustedes no digan nada que somos nosotros Tengo el burro de los diamantes Diamantes Conmigo Pone así Y pone Eh, denme tartas de manzana Denme tartas de manzana O me lo quedo O me lo como No Sí No Bueno Me lo quedo Me lo quedo Ahí está Además El burro es tierno A ver, tenemos acá ya una terraza en casa Muy bien, la verdad es que me gusta Bueno, y yo ahora sí Ahora sí ¿Yo por qué tengo que dejarme esos fenegotitos? A ver, ¿dónde estás? Ahora A ver ¿Se creerá que es la abuela Rita? La estamos inculpando A ver ¿Dónde se lo dejaste? Ah, acá Se van a creer que de verdad es la abuela queriéndoselo quedar ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí Chicos, no le digan Uy No digan nada a la gente No, no, no Chicos, ustedes no digan nada Me da una papa, no tengo nada para comer Ah, no tengo nada para comer Toma Ahí está Eh Ay, esta caña ¿Qué? Es que no tengo mucha más Toma Ahí está Yo creo que la abuela va a caer Y sabés que estaba pensando La abuela, Meli, perdón Eh, y sabés que estaba pensando ¿Qué? Que acá arriba, ¿sabés lo que quiero hacer? Un super jacuzzi Ah, sí Sí Burbujeante Sí ¿No te parece genial? Me gusta la idea Ok, perfecto Entonces ya tenemos un trato Hay que tener un poco de cuidado acá Porque como que Estás muy cerca de cosas Y como que te caes, ¿viste? ¿Hacia dónde? Hacia acá ¿Te caes? No, de igual Porque te caes al árbol Y luego te caes Sí, está bien No está bueno caerse de un techo, ¿sabés? Del señor Pato Y luego te tiras al agua Igual no está muy bueno caerse de un techo Pero bueno, chicos Hasta acá vamos a llegar por hoy Así que espero que les haya gustado Si les gustó No olviden dejar Muchos, muchos, muchos likes Para más ¿Qué? Cumpleaños ¿No? No, no es mi cumpleaños Ah, bueno Así que chicos No olviden dejar muchos likes Comentar, suscribirse Compartirlo con amigos Recuerden también suscribirse A los canales de los chicos Que los tienen en la descripción Y ahora sí les digo Que será Hasta la próxima Chao Chao Chao